Yo sufrí mucho cruzando la frontera, mucha gente no sabe, es difícil de platicar un sueño americano bonito y a ganar dólares y trabajar y voy a ver para que compre su casa y su carro pero no le dicen que pueden quedar muertos en el desierto no le dicen que aquí mismo en México lo pueden robar, lo pueden asaltar solo se vive sin vivir, sin sentir que existe un respeto día y noche, siete días a la semana, es todo un reto empieza por buscar trabajo, casa y alimento y recuerda que este sueño en tiempo real se vuelve el gueto una voz a lo lejos me dice ¿pero qué has hecho? has dejado atrás tantas personas que a pesar de tus defectos te dieron cobico y techo que te mostraron afecto mirar atrás me daña y más empaña el vidrio con todo esto pues inseguro, social, aquí solo eres del resto en esta jungla de concreto que otros llaman jaula de oro el acceso es voluntario y el deceso, el riesgo de todos ¿cuántos mueren al intento? ¿cuántos hijos quedan solos? si así somos tantos sin identidad ni desahogo ocúltate debajo de una piedra si es preciso levántate que valga la pena este sacrificio no existe oficio y así se empieza desde cero si partes del final estará en contra el mundo entero el mundo entero estará en tu contra blurrullos entre ellos, dichos en las sombras el mundo entero estará en tu contra vas al caballo, recibes maltratos de facto y te tratan gacho eres un muñeco del trapo que deja nene y lancho eres muñeco del trapo que deja nenilacho se es echable para una sociedad lo dejas de ser peón En su consumo, sin saciedad, resumo la realidad Reflejo de la soledad, el sueño americano Pesadilla para ti, pa' muchos más Estás encasillado hispano latino Que vino a quitar el trabajo a un incompetente gringo Y encima nos discriminan, terminan con familias Y a otros los mandan a la silla, solo hostigan Prejuicios sin saber la historia que dejaste atrás Lo que vives ahora, uno se ahoga y poco se desahoga Voces que callan el maltrato, atadas por una soga Si no van métodos pa' cruzar la barrera Espera ciegar vivo y que no te maten en la frontera O lo dice, a las horas pasan y es notorio el deterioro Esta es la saga de la búsqueda de tres El mundo entero estará en tu contra Muy lechos entre ellos, muchas en las sombras El mundo entero estará en tu contra Y es que la discriminación no solo la fomenta el gringo Sino el propio mexicano que lleva años en lo mismo ¿Dónde quedó la hermandad? Si solo encuentro egoísmo mismo Que vaga en las calles con envidia y nepotismo Racismo que abarca cuatro puntos cardinales No solo del blanco al negro, esto es en términos globales Actuales barrios y comunidades Se refugian en la droga Causa por la que estudiantes truncan su futuro Ahora la situación empeora Pero espera, esto no es nada ¿Cuántos inocentes mueren por causa injustificada? No hay nada que detenga el trayecto migratorio Porque la necesidad sigue en aumento en este globo Porque la necesidad mantiene al mundo en deterioro En deterioro se mantiene el globo Gira y gira y solo hay mentiras y arrobos Periodos de estabilidad desemboca en el trazado Sobre todo es la necesidad lo que nos lleva al otro lado Porque las condiciones en México han emplorado Se ha desatado la tempestad La realidad, no sé por qué toleramos A quien nos trata, peor que animales Es algo complicado, lo has notado Tu propia gente busca que te orpieces cuando has avanzado Pues ponerle el pie al otro es algo que aún permanece Y que con nosotros se emigra Yo tuve que tomar ni mis propios orines Para poder sobrevivir en el desierto Porque no había agua Siendo yo el guía, siendo yo el poliótico Yo que conocía el terreno Yo que conocía el terreno